ah muy buenas a todos chicos y chicas que tal están espero que estén muy bien bien vamos a empezar un nuevo gameplay de plantas son mis dos en el torneo de la arena bien vamos a reclamar esto bueno vamos a reclamar esto esto simplemente son todos los días que siempre nos da una buena recompensa como gemas gemas o diamantes como te diré a ustedes, monedas, piñatas y varias gemas si son constantes pueden reclamar todas las gemas bueno que más, recompensas recompensas, guantes, letes, inclusive hasta pequeñas, pequeñas potenciadores hasta energía para poder jugar la búsqueda de pein bien, vamos por este evento bien, objetivo de esquista de pinotas no dejes que no son mis pisos ok, vamos a acelerar esto a ver si rápidamente bien, debe necesitar un sistema de aquí bien, debe necesitar un sistema de aquí bien, debe necesitar un sistema de aquí bien, es decir, falta un sistema de aquí ah, claro lo screamed quiénitying ¿logras? ah, creo bueno, lo 어려 pitar las flores eso es muy силь 것 lo mismo vamos a intentar겠� pero un segundo o vamos a ver el anuncio Bien, acabamos de ver el anuncio Así que bueno, vamos a Volver a reintentarlo Porque literal, ese sombrito Se vino con todo Así que bueno, vamos a continuar Bien, preparados, listos Bueno, no voy a decir esto, sí Lo vamos a hacer con más Lo vamos a hacer con más Llamar Lo vamos a hacer con más Llamar 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 Me boramos Realmente quedan armas 200 mas Pero bueno, lo vamos a hacer Esta vez Esto tendria que haber si lo dejo Oh dios Ahí llego Vamos 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 No quiero gusto Era necesario Vamos 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 Últimamente, chicos, lo que les he prometido de subir nuevo contenido al Kanage es que se está tardando un poco, porque la verdad es que no he tenido mucho tiempo, porque literalmente no voy a tener mucho tiempo, así que voy a estar muy, muy ocupado, así que tal vez empecé a subir gameplays pasando una semana, pasando dos, tres días tal vez, no voy a ser muy constante como antes, porque voy a estar más. Bueno, así que vamos a jugar el Tronio Minarii, pero eso sí, eso sí, va a quedar pendiente algunos nuevos contenidos, que no hay localidades, o como que se me ha dicho, pero eso va a quedar pendiente todavía, pero muy pronto la voy a estar subiendo como publicación en el canal. Sí, vale, voy a comentar a ustedes que juegos quisieran que suba al canal, se los dejo para que me pregunten en el canal de comentarios, si suben comentarios, bienvenidos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, o sea, evidentemente esta racha nos pierde. Ok, bien, perfecto, aquí necesitamos, bueno, creo, aquí, acá no creo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer, ya vamos a ver, chicos. Ya ustedes me pueden decir que esta es su silla, ya es repetitivo y tiene que cambiar la posición, que lo vamos a hacer con la idea de los otros. Y ahora vamos a preguntar por tu, pero si es su silla, no se lo cambian. Y hay que saber si es su silla. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Perdimos! ¡Por pocos puntos! ¡Miren eso! ¡A ver! ¡37, 8000 en los puntos! ¡Casi! ¡Por 500, 600! ¡Casi 700 puntos, chicos! Bueno, vamos a mantener la tacha. Tuvimos una derrota, pero no pasa nada. Vamos a cumplir, vamos a... Vamos a ganar. Bueno, como les decía, tenemos que ganar... Tiene un sí, esta vez, con el rato. La racha contra mi Sixte. Si, con el efecto. Vamos a ir con esto. No, 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 no. Aunque... Veamos que es lo mejor que hemos entrenado. Un cartel exigido, por supuesto, no. Algo que de verdad no sé. Algo que de verdad no sé. ¿Qué es lo que no sé? Es lo que no sé. Es lo que no sé. No, no, no. Y el value pasa. Increíble. Lo que estamos buscando. Bueno, lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. Un saludo. Ya, ya, ya. ¡Tack! Un saludo. La siguiente parte. ¡Gracias! 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 ¡Sanato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sis! ¡Sis! ¡Sus! Para Listo conjuntos hicimos una gran injerencia y bueno cracks con esto y nos vamos vamos a estar residenida así que bueno cracks espero que les haya gustado si les gustó el interdive y suscríbanse al canal no se olviden de compartir con sus amigos les mando un gran saludo a todos que les cuidan y se bañan adiós y